Una larga asamblea se desarrolló en el Salón del Pueblo el jueves 21 de abril convocada por la dirigencia de las comunidades periféricas y de los sistemas de aguas comunitarias. La sesión se instaló a las 10 y 20 de la mañana y concluyó 25 minutos antes de las 2 de la tarde. Fueron cuatro temas propuestos para analizar. Transferencias de fondos y equipos del Hospital Aida León de Rodríguez Lara al Hospital de Santa Isabel, conocimiento de la ordenanza aprobada por el Consejo Cantonal de Recolección de Residuos Sólidos. Informe del avance del proceso de la consulta popular en defensa de las fuentes hidrológicas de Quimsacocha. Informe de la inspección realizada el sábado 10 de abril en los páramos de Quimsacocha sobre la invasión de los terrenos comuneros de 10.300 hectáreas. La asistencia ciudadana fue moderada. Ello, a decir de Virgilio Ramón, se debió a que un grupo de personas asistieron a otra reunión en la ciudad de Cuenca. Con respecto al aparente trabajo paralelo al que viene realizando el Comité Pro Defensa de la Salud en el tema de la autonomía del Hospital de Girón, Ramón manifestó que no se trata de una dualidad o distanciamiento con el comité, sino que esta actividad ya la tenían planificada con anticipación. En la sesión estuvieron también presentes representantes de la empresa EMAIC-EP, encargada de la recolección de desechos sólidos en los cantones de Girón, Santa Isabel, Pucará, San Fernando y Nabón, para explicar la aplicabilidad de la ordenanza aprobada recientemente por el municipio de Girón basado en el consumo eléctrico. Luego de las intervenciones, algunas de las cuales fueron extensas y abarcaron muchos otros temas, se llegaron a los acuerdos y resoluciones. En cuanto al punto del hospital, se acordó apoyar al comité liderado por el doctor Reynaldo Ochoa y esperar el pronunciamiento de autoridades del Ministerio de Salud, quienes el 11 de abril en Quito fijaron un plazo de 15 días para venir a Girón y pronunciarse sobre las pretensiones de la ciudadanía gironense de mantener la autonomía administrativa y financiera. Con respecto a la ordenanza del cobro de la tasa por recolección de basura, resolvieron pedir la derogatoria de la ordenanza y volver a socializar en conjunto con los presidentes de las comunidades periféricas donde se hagan propuestas. Con relación a la petición del llamado a consulta popular sobre la explotación o no del proyecto minero Loma Larga, antes conocido como Kim Sacocha, dijo que insistirán ante la Corte Constitucional sobre un pronunciamiento. La resolución con respecto al último tema, que hace relación a la supuesta invasión de una empresa a terrenos de sombrederas y portete en más de 10.000 hectáreas pertenecientes a unas 300 familias, dijeron que se mantendrán solidarios y se acogerán a la resistencia.